... ... ... Por dentro del que era el número uno, el cuerpo medio viene avanzando el dieciséis, muy cercanos el doce, por dentro del ocho, a tres cuerpos el siete, el cuerpo medio este competidor número catorce, más adelante viene avanzando el doce, muy cercanos el cinco, muy cercanos el cuatro abierto, a tres cuerpos en competidor número trece, por dentro de la cancha base al número seis, últimos tramos del codo, ingresan a la recta principal, lo hacen en este instante con el número nueve, marcando camino, le ve la ventaja sobre el campeón número once, que por fuera ya alcanza al puntero, por dentro del Lovácera,, el competidor número uno, más adelante viene avanzando el dieciséis, muy cercanos el dos, más atrás se quedaron el quince, el catorce, el ocho, el siete, 200 metros finales Y el número 16 pasa a comandar la carrera Cuerpo, escaso de ventaja sobre el 1 El 14 que entra muy fuerte por fuera A cuatro cuerpos queda el número 2 Más atrás el 8 y el 7 50 metros finales 16 marcando el camino con la ventaja sobre el 14 Van a cruzar el disco 16 con la ventaja sobre el 14 El 1 Y cruzaron el disco